Amigos, vamos a continuar una vez más para todo el público, todos los seguidores de Richard TV Les vamos a presentar hoy para todos sus seguidores, todos los públicos del famoso Mediometro Ahora recargado, remasterizado para todos los niños Ahí les va mi Mediometro Les vamos a aventar todos los clásicos, los pasos que llegaron para quedarse mi Richard Vámonos mi Mediometro Vamos a bailar mi Mediometro Que baila el Mediometro Con las cámaras de Richard TV, saludando A toda la bandera, cumbiambera, sonidera, caguamera Que la baila, que la goza y en la pista Que la pista se destroza Que baila el Mediometro Solito el Mediometro Vámonos Échete el paso del chavito mi Mediometro Eso, 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 eso Eh, eh, eh Que baila el Mediometro Vámonos Saludando a toda la familia Juárez Allá en Guanajuato A todas las ovejas descarriadas Al famoso pollo Vaya, vaga Que baila el niebla El pin y el coco Vaya, vaga Vaya, vaga Que baila el Mediometro Que baila el Mediometro Mira mi Richard Ahí está el famoso Mediometro Andale mi Mediometro Como dijo el patito Juan Obedece a tu papá Obedece a tu papá Eh, eh, eh Y también a tu mamá A Mediometro Vaya, vaga, vaga Vaya, vaga Vaya, vaga Eh, eh, eh Ir a coperte rubios Ir al nuevo Mediometro Híralo Eh, eh La pequeña Camila Piratera Allena pisaco Vaya, vaga Vaya, vaga Venga ese sabón Échale Mediometro Ahí viene el paso del caballito Con el Mediometro Llegó la Londrita Piratera Salió en Guanajuato El rey de la buja Vaya, vaga El rey bombero Venga, venga ese sabón Échale Mediometro Eh, eh, eh Eh, eh Echese el clásico paso De la recua a Mediometro La recua La recua La recua A Mediometro Uh Póngale sabor Para todos sus seguidores En Mediometro Ahora recargado Remacerizado Con las cámaras de Richard TV Vaya, vaga Vaya, vaga Mira la patadita Richard Ahí va la patadita con el Mediometro A Mediometro Te caes Mediometro Eh, eh Qué patadota Échale Mediometro Ya lo dijo el patito Juan Obedece a tu mamá Eh, eh Y también a tu papá Eh, eh A Mediometro Que vale el Mediometro Ahí viene la lagartija Mira mi Richard Deba la lagartija La lagartija Mediometro Ah, Mediometro Te muerde la lengua Eh, eh, eh Venga ese sabor Allá en Nueva York Para todos los magiachamangos Ándale Mario Mendoza Ándale Mario Mendoza Eh, eh Que baile el pandita Allá en New Jersey Para el rey de los micrófonos Sonido Concord Y sonido pirata Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Échale Mediometro Eh, eh, eh Eh, eh Y el maniquí Ahí viene el paso del maniquí Mi Richard Irán Ahí va el maniquí con el Mediometro Mediometro Ah, Mediometro Uh, pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Venga ese sabor Vamos a saludar a toda la gente de Sila Guanajuato Departa el pirata Ándale Uriel Eh Sonido Neymar Uh, eh, eh Eh, eh Ándale Mediometro Que baile el Mediometro Y las cámaras de Richard TV Eh, eh, eh Eh, eh Ahí viene Bebeleche 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 en Mediometro Ah, Mediometro Parece Escaperusito Eh, 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 eh Que baile el Mediometro Vamos a saludar a toda la gente de allá en Tijuana Que baile Dulia Solita Dulia Ándale Viveni Para el Puma Eh, eh Desde la Gloria Bar Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Siempre para allá Siempre para acá Mándale Viveni Solito el Viveni Que baile mi Puma Eh, eh Y las cámaras de Richard TV Para todos los pequeñines Todos los seguidores del Mediometro Volviendo a la pantalla Pa' allá Pa' acá A Mediometro Ahí salgo Ahí salgo Mediometro mi Richard Les salgo A la vez A la vez Gracias.